El 12 de junio de este año, el Comité Ejecutivo de la Liga MX se reunió para determinar oficialmente la desafiliación de Chiapas FC como integrante de la Liga MX. Durante el régimen de transferencias, los presidentes de los diferentes clubes habían tomado la decisión de aplicar el reglamento de competencia que sanciona con la desafiliación a los clubes que tengan adeudos como era el caso de Jaguares. En el régimen de transferencias, lo que había acontecido en ese momento era la inhabilitación del club Jaguares y de acuerdo a los procedimientos establecidos había que turnar el caso al Comité Ejecutivo de la Federación, así fue hecho y en el comité donde están representadas todas las divisiones del fútbol mexicano se tomó la decisión de desafiliar al club Jaguares, informó Enrique Bonilla. El presidente de la Liga MX aseguró que los jugadores del club Chiapaneco siguen en periodo de contratación y que ya existe una mayoría contratada por diversos clubes. Algunos de los jugadores han sido ya contratados, otros están en la posibilidad de ser contratados por los clubes en la posibilidad que así lo consideren pertinente. Ha habido jugadores de las fuerzas básicas SYB 20, sub-17 que ya han sido contratados por algunos clubes y el proceso seguirá en tanto el periodo de registro esté abierto para ellos. Agregó que tratarán de apoyar al personal administrativo pero como no son autoridad no tienen injerencia en asuntos laborales del club, solo en lo deportivo mediante la afiliación. Solo actuamos con aquellos integrantes de la asociación, como afiliados, clubes, cuerpos técnicos, jugadores, buscamos que ninguno de ellos se quede sin lugar, apuntó. Sobre el caso de Cafetaleros, que también decidió par actividad hasta que les pagarán los adeudos, Bonilla mencionó que la directiva ya tiene fecha límite.